Muy buenos días, lección 229 de un curso de milagros. El amor, que es lo que me creó, es lo que yo soy. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido, ha esperado tan quedamente mi regreso a casa, que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple, dará testimonio de la verdad de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Bueno, les deseo una feliz práctica y hasta la próxima.